Feliz mañana. Información de último minuto. En vivo y directo, Giseth Cabrera desde la Casa Amarilla. Giseth. Así es, Barry. Nosotros hacemos este contacto desde la Casa Amarilla, en el casco histórico de la ciudad capital, donde el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreasia, ofrece importantes declaraciones. Muchas gracias. Muy buenos días. 5 de abril, son las 11.24 minutos. Permítanme retirarme el tapabocas. Temporalmente, quiero compartir, queremos compartir con el país, esta misiva desde el corazón del presidente Nicolás Maduro, que envía al pueblo de los Estados Unidos de América, a nuestras hermanas, hermanos, trabajadores de los Estados Unidos de América, estudiantes, artistas, cultores. La tenemos, por supuesto, en inglés, to the people of the United States of America. Y ha sido escrita por el presidente Nicolás Maduro, ahí está su firma, y quiero compartir el texto de esta carta, para que se divulgue y para que llegue a todos los rincones de los Estados Unidos de América. Procedo. Al pueblo de los Estados Unidos de América. Desde hace semanas, el mundo está paralizado intentando controlar una pandemia, que sin duda es el desafío más grande que hemos enfrentado juntos, como sociedad y como comunidad internacional. Al igual que para el pueblo de los Estados Unidos, confrontarla es nuestra prioridad. Afortunadamente, en Venezuela hemos contado con algunas ventajas. Tomamos medidas muy tempranas de aislamiento y despistaje ampliado, apoyándonos en nuestro sistema público y gratuito de salud, que cuenta con médicos de familia alrededor de todo el país. Contamos también con la invalorable organización comunitaria, social y brindar apoyo a los más vulnerables. Igualmente, la solidaridad de Cuba, China, Rusia y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud nos ha permitido obtener insumos médicos necesarios, a pesar de las sanciones ilegales de Donald Trump. Al expresarles mi solidaridad ante este importante desafío histórico y nuestra consternación y dolor por las consecuencias de la pandemia en los Estados Unidos, me veo obligado a también alertarles que, mientras el mundo se enfoca en atender la emergencia del COVID-19, el gobierno de Trump, instrumentalizando una vez más las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y basándose en infamies bajo pretexto de la lucha contra las drogas, ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos hacia nuestra región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela y de llevar a nuestra región a un conflicto bélico costoso, sangriento y de duración indefinida. Como antecedente a esta maniobra falaz, el pasado 26 de marzo, William Barr, un fiscal de cuestionable independencia, quien recomendó la invasión de 1989 a Panamá contra Noriega y ayudó a encubrir las irregularidades del escándalo Irán-Contra, presentó, sin mostrar prueba alguna, acusaciones de narcotráfico de los Estados Unidos contra mí y contra altos funcionarios del Estado venezolano, a pesar de que la información del propio Departamento de Defensa demuestra que Venezuela no es un país de tránsito primario de drogas hacia los Estados Unidos, como si lo son países aliados de Washington, como Colombia o como Honduras. Es claro que la administración Trump construye una cortina de humo para ocultar el improvisado y errático manejo de la pandemia en Estados Unidos. Desde un principio, Donald Trump le restó importancia y la negó, tal como ha hecho con el cambio climático. Hoy la crisis se agrava simplemente porque, pese a contar con recursos, no está dispuesto a transformar el sistema de salud en uno que priorice el cuidado pleno de la población y no el lucro de ganancias de la medicina privada, las compañías de seguro y las farmacéuticas. Nosotros, en Venezuela, no queremos un conflicto armado en nuestra región, queremos relaciones fraternales, de cooperación, de intercambio y de respeto. No podemos aceptar amenazas bélicas, ni bloqueos, ni tampoco la intención de instalar un tutelaje internacional que viola nuestra soberanía y desconoce los avances del último año en el diálogo político sincero entre el gobierno y gran parte de la oposición venezolana que desea soluciones políticas y no guerras por petróleo. Por todo lo anterior, hago un llamado al pueblo de los Estados Unidos para que ponga freno a esta locura, para que responsabilice a sus gobernantes y los obligue a enfocar su atención y sus recursos en la atención urgente de la pandemia. Pido, junto al cese de las amenazas militares, el fin de las sanciones ilegales y el bloqueo que restringe el acceso a insumos humanitarios tan necesarios hoy en mi país. Les pido, con el corazón en la mano, que no permitan que su país se vea arrastrado una vez más a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa. No somos tan diferentes como nos quieren hacer creer con infamias. Somos pueblos buscando una sociedad más justa, libre y compasiva. No dejemos que intereses particulares de minorías cegadas por ambición nos separen. Nosotros, como dijo una vez nuestro líder Hugo Chávez, compartimos el mismo sueño. El sueño de Martin Luther King es también el sueño de Venezuela y de su gobierno revolucionario. Los invito a luchar juntos por hacer realidad ese sueño. No a la guerra de Estados Unidos contra Venezuela. No más sanciones criminales. Queremos paz. Nicolás Maduro Moros. Es la carta que el presidente Nicolás Maduro le envía a cada hombre, cada mujer de los Estados Unidos de América. Ese gran pueblo que admiramos, que tiene un gran desarrollo en el conocimiento, en el conocimiento de las ciencias, en la cultura, en la producción. Esa gran clase trabajadora estadounidense que es un hombre de los Estados Unidos. No a otra guerra. No más sanciones. No a que se pierdan vidas de gente inocente, de soldados, de latinos, de afroestadounidenses en Sudamérica. Quisiéramos solo complementar, recomendando un artículo que el día de ayer fue publicado por el semanario que tiene un portal web que se actualiza, Newsweek, de los Estados Unidos. Su título es, la administración de Trump utilizó la operación antidrogas de Venezuela para distraer debido a la crisis por el coronavirus en casa, según funcionarios. Y hay allí fuentes de funcionarios que demuestran lo que dice la carta del presidente Nicolás Maduro. Vuelvo a mostrar su firma en esta carta. Que toda esta estrategia contra Venezuela, ese despliegue militar, supuestamente contra el narcotráfico, esas acusaciones infundadas contra el presidente Maduro y contra altos funcionarios de nuestro gobierno, toda la presión social, sociológica, psicológica contra nuestro país, es precisamente parte de la cortina de humo y de la distracción que quiere presentar el presidente Trump a su país para engañarlos, para distraerlos, porque no ha sabido manejar la pandemia del coronavirus y se cuentan por miles los muertos en Nueva York y en otros lugares de los Estados Unidos. Distribúyese, pues, difúndese, pues, esta carta del presidente Nicolás Maduro, que con el corazón en la mano pide paz, pide respeto y pide que no haya guerra entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, eran declaraciones del canciller de la República, doctor Jorge Arreaza, quien acaba de hacer lectura de una carta que el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, dirige a la ciudadanía norteamericana, donde alerta la peligrosidad de estas acciones bélicas que impulsa Donald Trump en contra de los venezolanos y las venezolanas. Este mandatario norteamericano ha insistido en ignorar el importante peligroso caso de salud que tiene ese pueblo debido a la rápida propagación de los contagios de COVID-19 en esa nación del continente. Por el contrario, continúa centrando su energía en sumar más agresiones en contra de la patria de Bolívar. Esta es la información que nosotros podemos suministrarles desde la Casa Amarilla y con esto retornamos al contacto a los estudios de Venezuela, nada de televisión.